¿Cómo andan queridos? Yo acá con la vitara, con la gran vitara de vuelta ahora está toda desarmada lo que pasó fue que bueno, después de la última sesión de barro y trepadas al principio saqué el paragolpes como para ver si le había quedado barro ahí después de que lo mandé al lavadero y una cosa llevó a la otra y lo que pasó fue que bueno, terminé sacando los chapones fíjense que acá tenemos uno y acá tenemos otros dos obviamente todo el resto quedaron puestos fíjense la calidad de los chapones es una cosa tremenda no sé qué grosor tiene esto pero está buenísimo la única crítica constructiva que tengo para hacer es que los chapones estaban puestos con tornillos M6 adelante tenía como seis tornillos M6 adelante y el otro chapón que es el de la caja tiene M8 entonces yo digo bueno el de adelante este que va acá digamos que protege el radiador y parte del cárter que se va para atrás digamos yo quería que sean tornillos que estén instalados con remaches eso era mi idea principal entonces la instalación original digamos lo que tenía era ahí les voy a ir mostrando algunas imágenes eran unas roscas con digamos pasantes roscados con M6 tamaño M6 y con rosquitas ¿no es cierto? con tuercas esa instalación no me gustaba demasiado entonces empecé a pensar a ver cómo es que podía mejorarla y se me ocurrió una cosa llega a la otra comprarme una remachadora que hace tiempo que ya venía queriendo que lo había visto y me había parecido espectacular una remachadora de tuercas entonces con eso yo lo que puedo hacer es digamos agarrar la instalación original que estaba hecha el bastidor emprolijarla ponerle los remaches que ahí puedo elegir a ver qué le pongo si tengo espacio le puedo poner M8 o si no mantengo los M6 pero roscados no tengo que estar ahí dependiendo de dos, tres, cuatro tuercas para hacer la instalación entonces bueno eso es lo que vamos a estar haciendo ahora ahí yo les estuve mostrando un poquito cómo es la remachadora los remaches compré de acero y son zincados o sea que tampoco se van a oxidar y bueno para mí van a quedar espectaculares sobre todo porque bueno fíjense acá un poco el trabajo terminado se los voy anticipando tengo uno, dos, tres ahí están pintaditos de negro no se ven cuatro y bueno dos que irían acá en el frente en estas patas básicamente esta ya tiene una tuerca soldada así que no hace falta meter nada ahí y bueno obviamente lo mismo se puede hacer y mucho más fácil con los de atrás el de la caja por ejemplo y el del cárter así que eso también lo estoy planeando y ya que estamos en la movida de emparejar lo que sería emprolijar perdón lo que sería la instalación de los japones también le di una capa protectora de negro si esmalte negro uno bueno que me conseguí al bastidor delantero como para simplemente para protegerlo voy a tratar de hablar poco de agilizar porque bueno estoy cortito de tiempo y ya está listo de agilizar Gracias. 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 Acá tenemos el parte del bastidor que es súper grueso. Entonces también le vamos a estar poniendo los remaches. Le voy a poner un M8. Entonces vamos a cambiar de M6 a M8. Eso va a ser una mejora. Entonces vamos a poner uno acá, acá, allá y allá. Y también, bueno, obviamente voy a proteger, aunque esto está, la verdad, está impecable. Si esto le pedís una lavada, ahí ya te das cuenta que no tiene una sola gota de óxido. Está impecable. Pero bueno, sí tiene barro, digamos, por todos lados. Voy a estar limpiándolo. Y bueno, básicamente le voy a hacer el mismo tratamiento que le hicimos acá. A ver si enfoca esto. A ver si enfoca esto. Creo que quedó bueno. Después voy a haber de darle con algo. Uy, lo manché todo. Tengo una mano llena de palo. Así que bueno, me parece que quedó copado. Acá hay un remache que no se ve, por ejemplo. Y bueno, vamos a proteger todo el bastidor ya que estamos. Eso lo voy a hacer ahora. Bueno, ahí le dio todo básicamente. Una primera mano. Después le voy a dar otra mano más. Quedó medio brilloso, pero porque ahora se está asentando la pintura. Después ya va a quedar todo mucho más homogéneo. No sé si es la cámara o la luz que hay, porque justo abajo no entra como mucha luz directa. Pero la cámara no hace justicia. Les juro que quedó súper homogéneo. ¿Ves? Ahí como que queda raro, brillante. Pero bueno, en la realidad no es tan así. Vamos a empezar a hacer agujero de 11 ya para el otro chapón. Y le tengo que cambiar. ¿Ves? Todas estas punteras son los distintos M. Creo que es M10, M8, M6, que es la que estoy usando ahora. Básicamente son tornillos de dureza 12,9 seguramente. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la puntera. Vamos a cambiar esta puntera que sería para un M8. La vamos a reemplazar por esta. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo remachamos el M8. Ya puse el de al lado. Estos M8 son un poco más, más heavy. Hay que apretar más. Pero lo haces de a poquito. Y la verdad es que queda súper. Fíjense. A ver si hace foco. Fíjense ahí como queda el sanguchito. Se ve perfecto. Se va quedando. Ahí ya le puse este de acá. Ese de allá. Lo dejé soltitos obviamente para... Vamos a poner este acá. Para acomodarlo derechito. ¡Ah! Está buenísimo. Vamos a ajustar este un poquito. Vamos a ver cómo queda. Todo quedando. Fíjense que ahí ya se cierra el... El... La hórgula que tenía acá. Lo que voy a hacer es le voy a dar torque. Solamente para verificar. Entonces le voy a dar torque. A todos por igual. Y lo voy a usar un tiempo. Y después voy a volver. Y después voy a volver a verificar el torque para ver si se aflojaron o no. Cambio de planes. Totalmente. Soy el peor youtuber. Perdón. No van a entender nada. Al principio estaba todo filmado en mi taller. Y ahora estamos acá. En este bosque lleno de arena increíble. Pasaron algunas cosas. Estuve con muy poco tiempo. Me olvidé de cerrar la parte del arremachador y los chapones. Ya están colocados. Les voy a mostrar cómo quedaron. Porque me conseguí una bulonería. Y conseguí bulones de acero inoxidable. Fíjense cómo quedaron. Estos de adelante también. Vienen quedando espectacular. Le saqué el baberito. El que sería para la aerodinamia. Para que el aire se vaya. No se vaya por abajo de la camioneta. Pero bueno. Pasaron algunas cosas que también quiero que vayan dejándome en los comentarios. Hice dos modificaciones más desde que filmé ese video. A ver si se dan cuenta. Quiero que me lo pongan en los comentarios. Bueno. Como conclusión de la arremachadora. Herramienta pero increíble. Les recomiendo la marca. También les voy a dejar el link en la descripción. La verdad es que queda perolijísimo. Se puede hacer espectacular. Le pones. Después bulones. Y aranderas de acero inoxidable. Como hice yo. Y la verdad es que queda. Pero increíble. Super prolijo. Mucho más fácil de sacar. Y le podés poner unos tornillitos. M6 o M8. Un poco más grandes. Y para ir cerrando este video. Quiero que traten de adivinar. En qué parte de Argentina. Es esto. Les voy a dejar una pista. Bastante. Bastante. Fuerte. Ya lo van a adivinar. Pero les voy a dejar una. Una pequeña. Una pequeña ayuda. Ahora voy a poner la baja. Y voy a entrar. Nos vemos. Y acá lo tenemos al pasante. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo va Feli? La limpieza. Bien. Bien. Lo voy a ver. Y lo pido a favorita. Bueno.